Su color y aroma ha traído desde tiempos remotos a millones de personas. Los romanos introdujeron aquí las primeras variedades, unos tipos que con los siglos han evolucionado hasta conformar esos caldos característicos de Navarra con el rosado a la cabeza. Se decía antiguamente que quienes ingerían esta bebida estaban más sanos que los que bebían agua, en muchos casos contaminada. Fruto de esta relación y con el paso del tiempo surgió una cofradía teñida del color del tempranillo en la que sus primeros integrantes alabaron las bondades de este producto insignia de Navarra hace ahora unos 25 años. Arrancamos este recorrido brindando por el vino y su cofradía en Navarra. Navarra ha sido siempre tierra de buenos caldos. En la antigüedad cualquier lugar del territorio era apto para la producción del vino, desde el norte y hasta el sur. Una situación que poco tiene que ver con lo que se da ahora. La calidad prima y la zona media y ribera se han convertido en esas áreas por excelencia para que la vid campe a sus anchas. Lugares como la Villa de Arellano son testigos del fuerte arraigo de esta bebida, antes relacionada con los reyes pero que ahora se ha convertido en algo popular. Forma parte de nuestra cultura. Si entras un poco en la historia de lo que ha sido Navarra, el vino aparece desde los primeros orígenes, desde el mundo romano, posterior al mundo medieval y ha tenido una continuidad hasta hoy. Durante muchos años tuvimos aquí dinastías de reyes franceses gobernándonos en el reino de Navarra. También dejaron su impronta, sus características, su forma de cultivar, de beber y de vivir el vino. Todos ellos traen una nueva forma, una evolución en la forma de cultivo. Descubren nuestro cultivo. La gran ventaja que tenemos aquí es nuestro clima y este clima que tenemos ahora también lo tenían antes. Por ejemplo, la variedad de Chardonnay, que muchas veces hacemos alusión a que es una variedad francesa, pues la leyenda dice que el rey Teobaldo nos la trajo de las cruzadas aquí a Navarra para cultivarla. Teobaldo I es un potenciador de los vinos de Navarra. Sí que sabemos de la elaboración de vinos blancos. En la corte de Carlos III se hablaba de vinos de rosas, en el que le incluían y le añadían diferentes condimentos florales. Si hablamos de la Edad Media, el vino estaba tan intrincado en toda la geografía que entraba en todos los valles prepirenaicos. En la zona de Pamplona y más arriba de Pamplona, hacia la Urzama, había viñedo. Y ese viñedo eran pequeñas extensiones, pero eran autoconsumo, que ha sido en algunas épocas muy valorado. Era un alimento, la uva y también el vino. Lo que pasa es que la calidad hay que darle ya a una zona media, lo que podía ser toda la zona media, de Tierra a Estella hasta la zona de Sangüesa y la ribera principalmente. Tenemos también documentos en los que a la tropa, por ejemplo, en la edad de Carlos II, se le pagaba con vino. Aquí estamos en Olite, también está recogido que en los salarios que se les pagaba a los que estaban trabajando para realizar el Palacio Real, estaba incluido el pan y el vino. Hay que pensar que en la edad media el vino, más que importante, era importante sobre todo porque formaba parte de la dieta diaria de las personas. En este momento, en Navarra, tenemos una producción muy interesante, con una gran calidad, a un precio adecuado además, que es lo que el mercado hoy mira mucho. En todos los órdenes de la vida hay una evolución y las cosas han cambiado mucho. Entonces, antiguamente se vendían a granel, en pellejos, en garrafón, en diferentes medios y hoy es embotellado. Esa es una de las evoluciones. Tecnológicamente ha habido una evolución muy grande. La enología de entonces con la de ahora no tiene nada que ver. La promoción viene a partir de la fama que le han dado los escritores, sobre todo, que te hacen que tengas una proyección fuera de lo que era Navarra. Y a partir de los medios del siglo XIX es cuando empiezan ya los grandes concursos a nivel internacional, de Burdeos, de Chicago, de Madrid, de Barcelona, que son los que hacen que empiece a hablarse de la comercialización propiamente del vino. La forma de hacer comunicación y promoción está viva y va revolucionando ese año, tres años. No hay más que ver que en estos últimos años las redes sociales es una herramienta a la hora de promocionar. Esto hace 15 años era impensable. Los jóvenes están entrando un poco en el vino. Ha cambiado la forma de comunicar. Vamos en otra línea en la que queremos conectar más con la gente joven. La verdad es que hoy se echa en falta ese sector de gente joven que aumente un poco ese consumo moderado, si hace falta, pero que forme parte también, si no de su dieta, sí por lo menos de esos momentos de placer y de compartir con los compañeros, con los amigos. La forma de atraer a los jóvenes es con su lenguaje. Y su lenguaje hoy son las redes sociales, es el Facebook, Twitter, Internet, y organizar eventos que antes no se llevaban a cabo por parte del Consejo. Hay que pensar que en el mundo romano, en Navarra tenemos una villa, la Villa de Arellano, que se especializó en el cultivo y en la elaboración del vino, y ese vino salía ya fuera de Navarra, posiblemente incluso llegara a Italia o a Francia. Posteriormente hay otro momento a destacar muy importante, que es cuando la filosera. Cuando viene la filosera en Francia, arrasa los viñedos, de Navarra mandas, yo creo, todos los que elaboraban entonces. En 1912 se realiza un congreso muy importante a nivel internacional, aunque se llama nacional, y leyendo las memorias de esa época se ve la importancia que tenía el cultivo de la vista. Navarra tiene una gran trayectoria y solera en cuanto a exportación. Ahí está la Asociación de Bodegas de Navarra, que anteriormente se llamaba Asociación de Exportadores, en los que siempre se ha visto el mercado exterior como un potencial y un futuro para los vinos de Navarra. Siempre se ha tenido muy presente, además han sido muy valorados en mercados en los países del norte de Europa, más recientemente en Estados Unidos o ahora en China, por ejemplo, que es un mercado creciente. Siempre se ha valorado la calidad de los vinos de Navarra y desde hace muchos años han apostado en ellos. Yo creo que el vino es una bebida saludable por las condiciones que tiene, su contenido en alcohol no muy alto, es bueno. El pH, o sea, la acidez total del vino también favorece, porque es próxima a nuestro organismo, y luego los componentes tánicos del vino. Todo ello hace que sea un alimento saludable, y esto lo entendían así históricamente. Ha tenido mucha importancia, yo creo. Ha sido un elemento importante de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de ser, de la historia, y hoy tendría que ser también un elemento que forme parte de esa economía, para mantener a la gente en los pueblos, para que la gente siga trabajando en el campo, siendo viticultora, y que no perdamos uno de los cultivos más importantes. Era 1989 cuando surgieron ellos. Nacieron de la mano del país vecino, Francia se convirtió en un referente de estas organizaciones que ensalzan el vino. Con un máximo de 100 cofrades y algunos de honor hechos a lo largo de su historia, la cofradía del vino forma parte ya de esa cultura vitivinícola arraigada en Navarra. La ciudad de Alvino Navarra surge hace 25 años, nace aquí en Olite, a raíz de un viaje a Sobetes de Guyén. Por aquel entonces, el ayuntamiento de Olite estaba comenzando los traves por un hermanamiento entre las dos localidades. Vieron que podía darse una vía, una salida, pues desde el aspecto festivo, cultural, económico, lo que eran las cofradías. Y nos miramos en Francia. Y surge aquí en Olite, surge en el ayuntamiento, se realiza el acta de constitución de la cofradía del vino de Navarra, nos prestan, nos dejan sus estatutos, los franceses, de ahí surgen los nuestros y echamos a andar. Yo creo que los objetivos son promover, dignificar un poco la calidad del vino de Navarra, darle una promoción desde un aspecto que no es el propio de los agricultores y también, pues no sé, incentivar el uso al consumo moderado del vino. Esa ha sido desde el principio la máxima y yo creo que se cumple y que todos los años vamos organizando eventos que van en esa línea, en difundir y exaltar la calidad de nuestros vinos. Empezamos con un poco más de una docena de personas. Cada año se hacían nuevos cofrades. Arrancamos ya en el primer año, al año de empezar, veintitantas personas éramos los cofrades. Pusimos en los estatutos que seríamos un máximo de 100 y ahí nos conservamos con esos estatutos. Estamos ahora en torno a 94. Uno de los eventos que organizamos todos los años es el gran capítulo, en el que nombramos a nuevos cofrades de número y de honor. Todos los años vamos incorporando dos o tres cofrades que desean formar parte de esta familia. Todas las vínicas tenemos prácticamente una capa de color vino. La medalla también, en el caso nuestro, tiene el cali de Carlos III y la boina, que es típica también de todas las cofradías. ¿Se puede ser cofrade? Sí, sí, sin ningún problema. Hay que solicitarlo, tener dos avalistas, cofrades, y presentarlo y hacer méritos. La verdad que la diversidad de nuestra cofradía es como nuestra tierra. Aquí estamos viticultores, enólogos, bodegueros, comerciales, la verdad que casi todas las bodegas de Navarra tienen presencia en la cofradía, bien sea por un eslabón u otro de la bodega, pero también tenemos amantes y apasionados del mundo del vino, el consumidor, que es lo fundamental. De nada serviría todo el trabajo que hacemos en el sector si no tenemos el consumidor final. En los últimos años ha habido gente joven que ha entrado y un poco depositamos también la confianza en ellos, porque la cofradía es una institución bastante dinámica y necesita de gente nueva sangre, y yo creo que lo da más siempre la gente joven. La cofradía es un ente que tiene unos objetivos independientes de cualquier gobierno, institución, bodegueros particulares, que tenemos nuestro fin propio. El Consejo Regulador está en Olite también, la estación de viticultura está en Olite, entonces estamos abiertos y sobre todo al sector del vino. Tenemos buenas relaciones y de hecho el presidente del Consejo Regulador es nuestro presidente de la cofradía, antes que del Consejo Regulador era de la cofradía. Uno de los objetivos es conocer también vinos de otras denominaciones, hacer visitas a esas denominaciones y también atraer a los cofrades de otras denominaciones para que sirva un poco de relación humana también y también de relación alrededor del mundo del vino. Con la cofradía del vino de Tenerife, que fuimos sus padrinos a la hora de su creación, y con la de Monastrell también. Por supuesto que con otras vínicas a nivel nacional también tenemos relación, como Rivera al Duero, como Rioja aquí cercana. Cuando se creó la cofradía, la verdad que era mucho más humilde que ahora, todo se resumía a un acto principal. Los dos o tres primeros años se coincidió la fiesta de la vendimia con el gran capítulo en el que se nombraban los cofrades, o sea que nos resumíamos casi un día, aunque desde los orígenes se vio la necesidad de fomentar y crear esa cultura del vino y se organizaban numerosas catas en diferentes localidades de Navarra. Hay actividades que son abiertas a todos los cofrades, hay otras que son más reducidas. Empezamos siempre con el gran capítulo, donde participan mayoritariamente los cofrades, se ha elegido el que rotativamente vayamos conociendo y tengamos presencia en todas las ciudades y pueblos de Navarra. Después hay un concurso de vinos de calidad que está más restringido a lo que es la participación de las bodegas, pero después la fiesta de la vendimia es una fiesta participativa también. Hay conciertos, hay conferencias, hay visitas guiadas relacionadas con el patrimonio del vino y la gran fiesta del domingo de la prensada con el pregón de la vendimia, pues es una fiesta muy participativa. En el gran capítulo en el que nombramos a cofrades de número que pasan a formar parte de nuestra cofradía con sus derechos y sus obligaciones, pero también nombramos a cofrades de honor que al final son gente que se han destacado por diferentes disciplinas, sea el ámbito cultural, deportivo. Nuestro primer cofrade de honor fue Indurain. Estaba en aquel momento ganador de todos los, de la vuelta, del tour, y entonces fue Indurain Navarro y bueno, fue nuestro embajador y es nuestro embajador, siempre ha defendido el vino de Navarra y eso, además Indurain era de las personas que en su dieta siempre ha tomado y sigue tomando vino de Navarra. Me consta que es así, o sea que el vino y los buenos chuletones que se metía tuvieron algo que ver en esos premios, en lo que conseguía. De Navarra ha habido de todos los sectores, tenemos que decir que el presidente de honor de la cofradía siempre es el presidente del gobierno. Sí que nos han pasado muchas cosas. Hemos hecho muchos viajes también, saliendo a otras zonas y llevando por bandera el vino de Navarra. Yo me quedaría siempre cuando me nombraron presidente de la cofradía, que fue un momento muy bonito y también fue, por supuesto, el día que entré a formar parte de esta cofradía que por aquel entonces tenía 21 años y bueno, pues era un muete, como decimos en esta tierra. Yo creo que después de 25 años hemos sido un elemento activo que estamos dejando, yo creo que huella, no solamente en Olite, sino en Navarra y que bueno, nos gustaría tener un poco más proyección. Yo creo que sí que hemos aportado nuestro granito de arena desinteresado, además. La historia del vino de Navarra se va haciendo día a día, ¿no? Nosotros hemos contribuido a fortalecer y a enriquecer esa historia del vino de Navarra. De las maneras de hacer de antaño, poco queda. La modernización llegó con fuerza al campo y a las bodegas. La máquina partó en gran medida al ser humano debido a las grandes extensiones dedicadas a este cultivo en la comunidad foral, que son ahora más de 11.000 hectáreas. La excelencia en el hacer de estos caldos ha provocado que las probetas y los análisis entren también a estos lugares. En Navarra hay una evolución continua. En el sector de la viña y del vino también, no es menos, o sea que ha habido una evolución. Hemos evolucionado el cultivo de la viña a un medio más ecológico, más natural y con mejor conocimiento de lo que es la uva y lo que es la cepa. Hubo un cambio también de variedades. En Navarra no era típica la garnacha. Cuando hablamos hoy de la garnacha, anteriormente había otras variedades, principalmente el tempranillo y el verbés. Entonces ese fue un momento clave. Y el otro momento clave ha sido también el tema de la mecanización del campo. Las vendimias se caracterizaban porque hacías un paseo por los caminos de los pueblos vitivinícolas de Navarra y era un ir y venir de tractores a descargar a las bodegas, tajos por las viñas que veías ahí deslomándose y agachándose para recoger la uva, que entonces se recogía casi toda a mano, no como ahora que la vendimiadora ha suplido a la vendimia manual. Hoy no entenderíamos sin una mecanización. Estamos ahora en la vendimia. Bueno, pues las máquinas de vendimiar, estas máquinas de última generación, pues son una maravilla. Nos están recogiendo la uva en el momento que queremos, de noche, a la carta. Podemos hacerlo gracias a las máquinas. Bodegas que antes se lo llevarían entre tres personas, hoy tienen una plantilla de 10 o 12 personas. Entonces hay una parte del volumen del presupuesto que se va también en esa modernización, en ese esfuerzo que hacen las bodegas, que muchas veces no se ve compensado. Hoy las bodegas son un poco laboratorio, porque ya desde que entra la uva se le realiza una serie de análisis. Cuando entra una uva se le hace no solamente la riqueza glucométrica, como eso se hacía antes, sino que le hacemos la acidez total, el pH, polifenoles. ¿Esa uva cómo viene? La voy a destinar para este vino y tener ese apoyo de una analítica rápida es muy importante. Todo el proceso de elaboración tenemos un mejor conocimiento para poderlo hacer mejor. No hay una bodega que tenga un mal vino. Yo creo que aquellos vinos cabezones que se nos hacían pesados cuando bebías, salías los domingos o entre semana y íbamos a casa tocaos. Hoy no, no pasa eso. La calidad y sobre todo la salubridad yo pienso que ha mejorado muchísimo en todos los vinos. Blanco, rosado y tinto dan color ya a la vida de gran parte de los navarros gracias al impulso de esta cofradía del vino, una vida que ahora buscan compartir también con el sector más joven. De ellos es el futuro y esta bebida, el vino, quiere seguir acompañándoles en él. Mi vida ha sido con el vino y para el vino y además muy contento de que sea así. He vivido el vino. Por una parte casi intrínseca, ¿no? También de mi persona. A mi padre le debo muchas cosas pero una de ellas es el amor a la viña y al campo. Pertenezco a una familia que es viticultora. Desde pequeña hemos tenido el trabajo, hemos vendiñado las viñas, el vino ha estado en la mesa permanentemente. Para mí el vino es mi forma de ser. Más información www.más 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 información www.m